hola a todos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión es el vídeo de especial 800 porque si hemos llegado a 800 muchísimas gracias a todos porque no hubiéramos ya aquí si no es por vosotros así que como especial os traigo un 50 cosas simer sobre mí vamos para allá comencé a jugar a los sims con nueve años conocí los sims por un anuncio de la tele era un anuncio de los sims animales a raudales al no saber de la existencia de los trucos en sin uno al crear un sim siempre ponía que tenía muchas carreras becas estudios a ver si así le daban más dinero pero no funcionaba siempre quise la mansión enorme de los sin uno pero no sabía cómo conseguirla como no sabía de la existencia de los trucos la casa de visín eran muebles en la calle mi familia favorita son los más uga ellos y su casa hexagonal es maravilloso me encantan aparte de los más uga me enamoré de clare y su perrita luna en cuanto tuve animales a raudales en mis manos odio que en los sin uno los sims no crecen siempre cuando abro un juego de sims por primera vez de su lanzamiento la primera familia que busco para jugar son los lápida me encantan los retos tanto de cas como construir como jugar pero prefiero los del modo oír por hacer cosas diferentes no suelo jugar con los sales los hablo usado unas 23 veces una cosa haga siempre me invento una historia a la hora de jugar tanto para las series como para mis partidas privadas cuando juego sola me inventan los diálogos aunque los sin estén en diferentes habitaciones o pisos sea la saga que sea siempre les ponía a los lápida un pastor alemán llamado rocky el sin que menos me gusta es elvira en la vida en la vida real creo que no nos separamos bien normalmente los sin que a todo el mundo le gusta o atraen a mí no me entusiasma en las edades con las que menos juego son los niños y los ancianos siempre he tenido mucho vicio de jugar a los sims y he pasado de pocas largas sin tocarlos pero eso con los sin 4 no me ha pasado antes solía hacer planos para las casas pero jamás las llegué a construir he usado missing self en todas las sagas y al crearla siempre la hacía con mi edad actual en ese momento así es que en los sin 1 en una niña y los sin 2 adolescente en el 3 y en el 4 joven adulta pero como nunca me terminaba de convencer su historia siempre empezaba de cero una y otra vez los sin 2 es el juego que menos recuerdo he jugado mucho a él pero siempre de una manera muy básica sin explorar mucho al jugar con la familia gentil siempre hacía que el padre rompiera con la 60 se iba de vacaciones románticas con su mujer y las gemelas se llevaban bien una familia perfecta siempre adoptaba un noberman para lily y un gato blanco para ángela a veces en alguna partida ángela le robaba mi novia lily y lily lo mismo lo que más odio en los sin 2 es que avance el tiempo fuera del solar y vuelva atrás al volver a casa que no haya progresión en la historia si no juegas con ellos y sobre todo el no poder visitar a otros sins nunca me han gustado los barrios desérticos por eso oasis sprints lucky pangs y las rarezas en los barrios en los que menos juego la habilidad que menos investigado es la jardinería la habilidad que más aprende mi sin es cocina me encanta jugar tanto en los directos como para crear las series en youtube pero si tuviera que elegir una me quedo con crear las series para youtube para mí los sins sin las criaturas sobrenaturales no son 100% sin los necesito adoran las sirenas pero mi criatura sobrenatural favorita en el juego son los vampiros tengo toda la saga al completo menos el pack de kit y berret y los sin 3 y los kits en sin 4 mi orden de preferencia es los sin 3 los sin 4 los sin 1 y los sin 2 nunca había hecho un legacy hasta hace poco llevamos ya por la generación 6 y es lo más largo que jugado con un linaje podéis ver la historia en mi instagram en los sin 3 odio en las que provoca la nieve y las botas que deforman a los bebés y a los infantes mi barrio favorito es en los sin 2 vista gertil en los sin 3 apalusa planes en los sin 4 su lan y mi profesión favorita en los sin 2 es oceanografía en los sin 3 es bombero y en los 4 veterinario me estreso mucho con la edad de los sims porque me baso en sims de la familia si van creciendo o no para saber cuándo crecen los bios y me agobia mucho mi pack favorito en todas las sagas es el de las mascotas hasta los sin 4 no usaba el cc y no conocía mucho el mundo de los mods a día de hoy uso muy poco el cc pero el que más me gusta es el maxi smarts el mundo de los mod está lleno de maravillas y son increíbles pero yo no los necesito para pasarlo a pesar de que el juego al base le faltan añadidos no lo va tan mal como lo pintan hay muchas cosas que la gente pide y a mí no me gustan o no me llama la atención o simplemente no los necesito odio que los sin 4 hay algunos pnj y no puedes trabajar de ello como por ejemplo los bomberos me encantaría que volvieran los caballos es lo que más me gusta de los sin 3 me encantaría un pack de temática disfraces y que hubiera de disney tanto de clásico como los más modernos me gustaría que volviera el sistema de soñar de los sin 3 pero un poco más detallado las nuevas ideas de pack están trayendo a sin 4 me gusta mucho tipo vida ecológica los fenómenos paranormales son cosas diferentes que no se han visto nunca y me encanta me encanta la vuelta de otros personajes de otra saga como la ser menos gentil león sin blanca arturo soñador pero me gustaría que les pusieran una historia ya que la tuvieron y que sigan añadiendo más personajes aunque sean un poquito menos conocidos de mis series la que menos me gusta es la de niños independientes me sentí bastante obligada a hacerla y no me sentía muy a gusto grabando al principio pero luego pues les coge cariño y la que más me gusta es solatría con ella empecé mi aventura por twitch y tengo muy buenos recuerdos de ella grabándola y un cariño enorme inmenso a los personajes y estas son las 50 cosas y más sobre mí espero que se haya gustado alguna la he contado como anécdota en algún vídeo pero así queda más recogido cualquier duda o cosa que queráis compartir dejármela abajo en los comentarios y sólo me queda añadir una cosa que es que yo empecé en youtube gracias a la inspiración y a la motivación tanto de rubios como de lily cross y yo me he quedado aquí por vuestro apoyo y vuestro cariño sin vosotros todo esto no sería posible así que muchísimas gracias a todos los que estáis aquí todos los que formáis parte de esta familia oceánica de youtube gracias a todas vosotras que sois mis sirenitas no sólo yo soy la sirenita vosotros también de muchas 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 gracias y nos vemos en el próximo vídeo chau